¿Suscríbete? Escúchenme que me pilló el toro, pero realmente pensé que la intervención del doctor Maena iba a estar un poquito más larga. Bueno, mi nombre es Magdalena Correa, yo soy profesora del Departamento de Derecho Constitucional. Y bueno, me ha tocado, creo que el privilegio siempre hablar de último es mejor, porque uno más o menos tiene más la perspectiva general. Es que me molesta que sea tan duro, ¿está bien así? ¿No irrita al oído? Bueno. Un segundito me desencuentro. Ventajas y riesgos del reconocimiento por el derecho. Entonces, podríamos decir que vamos a comenzar hablando de las ventajas. A eso sustancialmente se dedican los primeros tres puntos. El primero, pues digamos que una observación natural, obvia, de la importancia del derecho, de que una figura, una institución, una diversidad, es decir, cualquier situación de la sociedad sea recogida por el derecho. Es importante porque el derecho, más o menos, digamos que siempre del dicho al hecho hay mucho derecho, pero en términos generales el derecho es valioso. El segundo punto hace referencia, digamos que, a los supuestos normativos desde los cuales podría uno decir, la partería debe tener reconocimiento porque de hecho ya el derecho supremo, el máximo derecho, ya da elementos normativos para que uno pueda decir que hay reconocimiento. Ya en el tercero empieza, digamos que, Cristo a padecer. En el derecho legal ya la cosa puede ser un poco distinta. Como cuarto punto, algunos de ustedes se han referido al proyecto de ley. Imagino que es el proyecto de ley que circula en internet, presentado por la senadora del Valle del Cauca. Entonces, pues vamos a revisarlo brevemente para saber, atender a la pregunta de si colgarse, hay que, nos sumamos al proyecto o hay que salir corriendo de él y mejor inventarse una cosa nueva. Y finalmente, una conclusión relacionada con la inclusión jurídica, lo maravilloso que puede ser, las dificultades efectivas que el mismo presenta. En lo que va a ser el primer punto, pues sencillamente decir que la fuerza normativa del derecho es valiosa para cualquier figura, para cualquier hecho de la sociedad en donde se quieran reivindicar, por un lado, derechos, sin lugar a dudas. Pero también es importante porque es una herramienta para definir responsabilidades. Nosotros tenemos una cultura muy de, mis derechos, mis derechos, mis derechos, pero resulta que el derecho también es válido porque el derecho reconoce derechos y asimismo fijas responsabilidades. Porque el derecho crea seguridad en lo que hace a los bienes, los ahogadillos, los tinterillos, solemos hablar de los bienes jurídicos, pero que son los asuntos que interesan y que se recogen por el derecho y al ser recogidos por el derecho, pues se vuelven bienes jurídicos. Bienes jurídicos subjetivos para las personas y bienes jurídicos para la colectividad. Bienes colectivos. Y por último, todo esto, saber los derechos, saber las responsabilidades, establecer seguridad jurídica y reconocimiento de bienes subjetivos y bienes colectivos, ¿qué da? Da garantías, garantías de protección, que son precisamente las que aporta el reconocimiento desde el derecho. Ahora bien, la partería claramente debe, digamos que tiene un soporte en el derecho, tanto en el derecho, digamos que en el derecho internacional, como en el derecho constitucional. Lo he querido llamar derecho supremo y superior porque ya no es solamente el derecho constitucional, sino el derecho internacional. Son derechos clave, importantes, que están por encima de la voluntad de los estados o de la voluntad del legislador, pues entendida como la suprema, digamos que la autoridad más importante a la hora de determinar normas jurídicas en el interior de un Estado. Entonces, en lo que hace al derecho internacional, por lo pronto tendríamos que decir, no hay un reconocimiento, o yo no encontré un reconocimiento expreso relacionado con la partería, pero sí otros reconocimientos que uno puede, digamos que, valorar como útiles a la hora de regular la materia. Por un lado, en el derecho internacional existe muchas declaraciones, que son un derecho como holandito, pero es un derecho valioso desde el punto de vista, digamos que del reconocimiento por parte de los estados, y así mismo existen obligaciones, convenciones, en donde se protegen a las minorías. ¿Y a qué minorías? A todas las minorías. Aquí podríamos decir que es una suerte de minoría invisible, porque nadie habla de que las, digamos que no hay mucha difusión en torno de la figura de las parteras. ¿Por qué minoría? Aquí estoy utilizando categorías del derecho internacional. Entonces, ¿minoría por qué? Porque es un grupo minoritario. No es la gran mayoría de la población, ni la que es atendida por parteras, ni las parteras, pues digamos que son la mayoría de las personas que atienden los partos. Pero también es minoría porque carecen de una posición dominante, y esa carencia de posición dominante, entonces las hace someter, y ustedes lo han puesto aquí de presentes y todos lo han dicho, a situaciones de discriminación. Pero también, el otro punto valioso, no es solamente, digamos que el estado de vulnerabilidad por la discriminación, sino también es una minoría porque es valiosa en algún sentido. Y en este sentido, en el sentido de que presentan una identidad que las diferencia positivamente respecto de la mayoría. Aquí esto no se lee, pero era para mostrarles, de todas estas convenciones y pactos relacionados con la mujer, con la no discriminación, con el reconocimiento de las razas, de las etnias, de los niños, de todo ese catálogo uno puede extraer herramientas, elementos normativos del orden internacional, todos los cuales en el derecho colombiano pueden ser reconocidos como, una cosa que nosotros, que se llama en el derecho constitucional, bloque de constitucionalidad en sentido amplio, es decir, se vuelve norma constitucional, todas ellas pueden servir de fundamento normativo del derecho supremo, del derecho superior para el reconocimiento de la partería, en toda su variedad y en todos los ingredientes que en el momento de ser arreglado deben ser tenidos en cuenta. Existe también desde el derecho internacional ese derecho blandito, el soft law, que por lo que vimos, por lo que nos presentó que la profesora, la doctora Lorenza o la doctora Alicia o la doctora que Berenice o Bertilda, no es ni tan soft ni tan low, porque digamos que son, un poco, el reconocimiento se ha hecho a través de, no a través de normas específicas, sino ya la Organización Mundial de la Salud, digamos que habla de las parteras, porque las parteras existen y son trascendentales en todo el mundo, y qué decir en el mundo en donde el servicio de salud se derranga, se enclenque, pero, por lo que hemos visto, ese derecho blandito de recomendaciones, de mire, oiga, chévere, no es muy, digamos que no es muy suave, ni es muy justo, y por tanto no es muy derecho entendido en términos de justicia, por lo que vimos, por ejemplo, en ese informe de querer profesionalizar, es decir, encasillar, encuadrar, una práctica que a lo mejor no necesita ese encuadramiento para cumplir los objetivos para los cuales, digamos que se quiere ordenar y regularizar en términos normativos. Y por último, vamos a ver adelante que hay algunas piezas efectivas del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, es decir, que no hay que echar mucha lora para decir que eso es derecho colombiano duro, puro y aplicable directamente, que haría parte también de la fuente de derecho internacional. En el derecho constitucional, las fuentes que justifican y fundamentan el reconocimiento jurídico, normativo de la partería son muchas. Comencemos por lo duro, es decir, no va a empezar por lo blandito, la diversidad, la belleza, comencemos por el lenguaje de... Usted hizo una corrección muy acertada de Occidente, pero es que esto yo creo que sí es un poco occidental. Comencemos por lo que le importa a Occidente. Lo primero es que la partería es una herramienta de facto, clave del sistema de seguridad social en salud. Es decir, si la partera no está, no está el médico, no está el hospital. Entonces, al estar la partera, la partera está cumpliendo una función clave en el servicio público de salud. Y eso para el Estado es valiosísimo. Uno, y eso es valiosísimo en donde está, 49.365 constitucional. Fines esenciales del Estado, la prestación cabal eficiente de los servicios públicos. Dentro de esos servicios públicos hay unos servicios esenciales, uno de los cuales es el servicio de salud y de saneamiento. Dos, por la plata... Ah, no, bueno, dos empezamos ya, digamos, que elementos importantes de la sensibilidad y es todo el derecho está hablando de que hay unos sujetos de especial protección. ¿Qué son quiénes? Las mamás gestantes, parturientas y los nenés. Son sujetos de especial protección. En todas partes se dice, todo el mundo queda divinamente hablando de eso. Pues, si se trata de eso, ¿qué más que la labor de la partera que es un agente esencial para realizar los derechos privilegiados y prevalentes de los nenés y de las mamás? 43 y 44 constitucionales. Por otra parte, como complemento del servicio que está, prestar, digamos, es una herramienta esencial para la salud pública en general, porque usted lo decía, doña... Rosmilda. Yo tengo problemas también con los nombres, así es que si me da un desliz por ahí con el precedente. Resulta que, usted lo decía hace un rato y va a ser uno de los puntos finales, no es solamente en el asunto del preparto, del parto y del posparto, es que usted lo decía y creo que también en el video que mi amiga Olga Lucía me mostró de Mina, Mirna, la líder mexicana, es que la función de la partera no es solamente ahí, sino también en lo relacionado con la salud sexual y reproductiva. Entonces, el ámbito dentro del cual participa la partera en un servicio público tan importante como la salud pública, es indiscutible. Y por último, ya entramos en el lado tierno constitucional, que en el que yo creo profundamente, pero creo que hay que comenzar hablando en clave de Occidente, en clave de... de que esto es un ahorro para el Estado. y es lo relacionado con valiosísimo, ciertamente, con que la existencia de las parteras es una manifestación del pluralismo, de la riqueza y de la diversidad cultural. Y esto creo yo se puede manifestar de muchas maneras, pero creo que dentro de ellas es una manifestación de la belleza. ¿Por qué de la belleza? Porque en esa diversidad también hay opciones. No solamente pensemos las niñas o las muchachas que son acudidas por la partera, porque no hay más. También pensemos en otras personas que quisieran parir de otra manera, que quisieran buscar otras alternativas distintas, un médico cuadriculado con un superbombillo y con unas, no sé, técnicas... No, que quisiera haber... optado en un momento por parir de otra manera. Todo eso no es un invento, todo eso tiene fundamento constitucional. Hay una sentencia, no les voy a echar la lorra de la sentencia, pero si la quieren consultar, hay una sentencia muy linda que pone en evidencia, digamos que, la importancia, el valor, el significado que tiene reconocer, digamos que, la grandeza y la belleza del pluralismo en la solución de un caso. Este es un caso dramático, terrible, y no tiene nada que ver con la belleza del parto y con la función de la partena, pero es una forma de ilustrar cómo el pluralismo puede tener muchas mejores respuestas o la diversidad puede tener muchas respuestas que la convencionalidad. Sin embargo, aquí empieza la cosa a complicarse. El discurso constitucional y el discurso del derecho internacional de los derechos humanos está. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con la legislación? La legislación o bien ha invisibilizado digamos en clave de reconocimiento jurídico a las parteras una invisibilización que ha ocurrido en el derecho legal pero que como es una realidad aparece por otras vías o por otras fuentes del derecho. Y aquí les traigo a cuento yo pues soy de constitucional, trabajo constitucional, entonces uno busca mucho qué ha dicho la corte constitucional. Entonces busqué parteras. Y generalmente todas las palabras que uno busca aparecen muchas referencias, 200, 500, 5 mil, 60 mil. De parteras aparecían creo que estas que menciono acá. Es decir, sí aparecen pero aparecen. Uno, en los hechos de los procesos, se habla de un proceso relacionado con el nacimiento de una niña, en los hechos de los procesos aparecen en todas estas primeras sentencias. Hechos en donde se pone en evidencia que se trataba de una persona, un niño, una niña que había nacido por partera. Entonces, es una realidad que se reconoce en este caso por el derecho jurisprudencial en el momento de atender un caso. Un caso específico en donde efectivamente el problema no era relacionado con la partera pero el caso hace alusión a la presencia de parteras o al testimonio de la partera que da cuenta del nacimiento de ese niño. Ahora con el rollo del debate que se armó con lo del registro que no nos registran, bueno, yo creo que acertadamente la doctora institucional dijo, no, no, eso es una barrera falsa porque una de estas sentencias trae a cuento que uno de los procedimientos de inscripción extemporánea de los nacimientos autoriza a que éste sea, digamos que se obtenga a través del testimonio de la partera que asistió al nacimiento del bebé. Y en este otro caso también se hace referencia a que la práctica, a una práctica de un procedimiento médico debe hacerse entre otras con la asistencia o del médico o en su defecto de una partera. Entonces, digamos que el derecho legal no hay un reconocimiento claro, pero ciertamente el otro derecho pone en evidencia que existen, que están y que cumplen una función al interior de la sociedad. En la ley 100 da ganas de llorar porque sería ahí la ley donde tienen que aparecer. La ley 100 realmente no las menciona. No aparece. Aparece, digamos que aquí hago una referencia que yo creo que se conecta mucho con esta discusión. Las comunidades indígenas han reclamado ser incluidas dentro del sistema de seguridad social en salud para la prestación de los servicios en general de salud dentro de los cuales está la asistencia por parteras indígenas a los nacimientos pero además de ello incluirlos dentro del sistema para que el sistema los reconozca, los reconozca derechos, los retribuya al aplicar su conocimiento. En ese hago alusión al encuentro de sabedores de Araracuara del 19 al 21 de octubre del año 2009. Ellos estaban analizando el mismo fenómeno que se podría analizar en este caso. la invisibilización o la visibilización pero dramática, vergonzosa, que la ley 100 hace de la medicina tradicional porque los trata como pobrecitos. Es decir, los indígenas ¿cómo aparecen? Aparecen como unos pobres y ciertamente son pobres. Pobres pero en lo que hace a la riqueza de acceder a la medicina convencional pero enormemente ricos en conocimiento. Entonces, la ley 100 ¿qué hace? Incluirlos inmediatamente en el sistema subsidiado. En vez de crear un reconocimiento de su saber y adecuar las condiciones en las que ellos viven para que ese sistema acompañe esos procesos y supla en aquellos conocimientos que ellos digamos que ellos no puedan manejar. Estos indígenas me contaban que claro han aparecido muchas enfermedades que ellos no saben manejar porque son enfermedades traídas de fuera cuando llega el occidental el mestizo el gringo explotador minero en fin llegan con podredumbres de ellos y claro ya cuando se las contagian a los indígenas pues ya el minuto puede ser más de los indígenas y el centro del sistema se crea la complementación de su conocimiento para sus enfermedades y del conocimiento de los extraños para las enfermedades extrañas. es decir decían en este caso en la ley ellos se traducen en un menosprecio del componente cultural y de la diversidad y en ese orden la normatividad existente no maneja la concepción integral de salud derivada de las cosmovisiones múltiples. Ello con todo una ley que forma parte del bloque de constitucionalidad ya lo advertíamos hace un momento es decir viene del derecho internacional pero ingresa en el derecho interno la ley 21 del 91 que incorporó en el derecho interno el convenio 169 de la OIT ya establece elementos dentro de los cuales se puede incluir la figura de la partera de crear una seguridad social incluyente no discriminatoria bajo la propia responsabilidad de las comunidades y en atención al conocimiento que ellos pueden tener y a la capacidad que las comunidades las comunidades indígenas las comunidades negras incluso las comunidades campesinas podrían de atender las digamos que esta salud básica dentro de la cual está la atención de los partos 24 y 25 de la ley 21 del 99 que hacen referencia a ello fíjense los servicios de salud deberán organizarse a nivel comunitario y tener en cuenta las condiciones económicas geográficas sociales y culturales y la medicina tradicional y además sistema de asistencia deberá preferir la formación y empleo de personal sanitario es decir promover y difundir al interior de esas comunidades esa propia medicina y que las personas las mujeres los chavales estén interesados en participar en ese proceso por un lado y por otro ya esta ley es una ley digamos que menos esta ley ya es una ley interna es derivado de uno de los acuerdos digamos que de normas transitorias de la constitución relacionada en este caso ya con comunidades indígenas afrocolombianas ley 70 del 93 esta es todavía mucho más gaseosa digamos que es menos sólida pero tiene algunos elementos desde los cuales uno podría decir oiga ahí ya hay un punto de partida clave y aunque formalmente en el sistema de fuentes esta ley no es superior puede materialmente ser considerada como tal en la medida en que es un desarrollo casi que estatutario y directo de la constitución y fíjense los objetivos de esta ley que es la ley digamos que acompaña a las comunidades afrodescendientes tiene por principios el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas el respeto a la integralidad y dignidad de la vida cultural de las comunidades dentro de lo cual está esa digamos que sus propios procesos médicos o sus propios conocimientos para el parto su participación sin detrimento de su autonomía en las decisiones que les afectan en condiciones de igualdad y en el capítulo sexto mecanismos de protección aquí digamos que nuevamente son normas un poco sosas un poco flojas pero en todo caso dice el estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde a sus necesidades y aspiraciones etnoculturales dentro de los cuales podría ser la inclusión digamos que el reconocimiento de esa riqueza y el apoyo para que esa riqueza se mantenga y se complemente con el otro conocimiento convencional bien pero digamos que por otro lado entonces no está en el derecho o está pero se hacen los locos porque no está con nombre propio o está lo que llamaríamos la institucionalización cicuta la institucionalización cicuta la llamo así porque es la que tiene veneno digamos que es la que tiene veneno ¿por qué? este primer dato me lo dio un profesor que está que lo encuentro allá en el fondo me dijo oiga tengan en cuenta que resulta que a los policías y a los militares parte del adiestramiento que le dan y yo aquí hago una acotación inventiva pero me imagino que es así del adiestramiento que le dan cuando van a trabajar en comunidades rurales en comunidades indígenas en el territorio de la guerra entre otras cosas ellos van a cumplir las funciones pues cuando no son cafres van a cumplir las funciones de superhéroes es decir de acompañar por ejemplo eso es decir a las mujeres del corregimiento a parir entonces les dan formación para asistir partos y de algún modo asumen responsabilidad en el correcto o incorrecto cumplimiento de esa tarea entonces es una institucionalización cicuta en el sentido de que le cargan a un militar o a un policía una función de servicio público con independencia de que toda la figura de la partería que sería su equivalente está invisibilizada por el derecho y por otro lado pues digamos que aparece en el derecho penal cuando menos en el código penal del 36 y en el del 80 que uno de los sujetos activos del aborto considerado total y plenamente como delito pues eran precisamente las parteras bien vamos con el cuarto punto entonces digamos que hasta acá podemos decir desde el derecho constitucional está todo desde el derecho legal no está nada o lo que está es terrible vamos a ver qué podríamos advertirles del proyecto el proyecto que digamos que cursó en el congreso y que no sé hasta qué sesión llegó pero creo que eso se quedó ahí y creo que por los términos en los que deben digamos que estar los proyectos yo no sé doctor va en nada muerto exacto bien vamos a revisarlo para saber si hay que colgarse y decir bueno hay que aprovechar el camino andado o sencillamente hay que salir corriendo el primer artículo es un artículo de definición para los efectos de esta ley partera matrona persona que asiste a las madres durante el embarazo parto postparto y que inicialmente adquieren destrezas a partir de sus propios partos o del aprendizaje el punto de las definiciones en la ley en algunas circunstancias de circunstancias creo que técnicas creo que es importante no sé cuál será la función que tenga a los efectos de una ley de esta naturaleza y si se trata de definir creo que en el momento de las definiciones habría que concebirla por todo entre otras por todo lo que ustedes han dicho de una manera mucho más amplia incluyente segundo objetivo reconocer a las parteras como proveedora primaria de los servicios de salud dirigidos a las necesidades individuales de madre y bebé y regular el ejercicio de su labor creo que esta el alcance aquí de la función de la partera va en contravía de la riqueza y de la trascendencia que tiene para de algún modo para la mujer en general porque creo que no es solamente un asunto del parto sino mucho más allá como usted ya lo decía y como ya se había recabado anteriormente entonces digamos que acá el objetivo si es por definir lo que hacen es corto y si es por definir el objetivo de la ley pues no se dice cuál es el asunto del registro el doctor mexicano contaba digamos que lo del registro pues digamos que es una una publicidad que puede resultar importante y aquí se plantea con las secretarías de salud de las entidades territoriales cosa que resulta razonable pero que no puede ser considerada como la condición sin la cual no se puede ejercer esta función es decir el ejercicio debe ser el registro aquí aparece creo que como condición para el ejercicio las parteras deberán actuar bajo asociaciones inscritas es decir se institucionaliza cosa que pues está en el predicho de cuál es la función de esa institucionalización la secretaría de salud donde ejercen su actividad con el fin de carnetizarlas para efectos de crear una base de datos que se incluirá si el asunto es información tener información es útil pero si ese registro es una camisa de fuerza no parece que estuviese bien concebido y bueno y después entonces hay otra lora pero que también no es como un canto a la bandera es periódicamente las secretarías con el ministerio de protección mejorarán esa base de datos para los efectos de actualizar el registro único nacional de talento humano en salud entonces yo ahí como partera diría bueno y a mí a mí de qué me sirve que me tengan en un registro de talento humano si todavía no han dicho nada de que bueno yo a qué tengo derecho de estar supliendo al Estado en la prestación de un componente del servicio esencial de salud vienen las obligaciones entonces esto tiene una estructura un poco rara porque pues rico que también reconozcan derechos responsabilidades claro pero también derechos de pronto el único derecho que aparece estará en el artículo quinto entonces las obligaciones debe remitir a la madre para la evaluación médica cuando se considere que el embarazo o el alto riesgo pues esto digamos que es una norma oso porque ustedes de todo lo que han hablado es de eso o sea las primeras que saben que la cosa está enredada son ustedes nadie les tiene que decir que están obligadas a ello porque es inherente al ejercicio de su actividad y no está facultada para prescribir o formular medicamentos farmacéuticos toda vez que esta potestad esto pues también de algún modo es es ajeno a la práctica de la partería porque si algo han hecho referencia a ustedes es precisamente que ustedes no utilizan sino medicina tradicional o la medicina tradicional que tienen o la que han aprendido en lo que hace a las urbanas la o las yo no sé quién fue el que pluralizó las medicinas tradicionales y los conocimientos tradicionales porque me imagino que las hierbas en el agua ira y las del amazonas y la del putumayo pues pueden ser distintas según digamos que lo que se da en cada lugar el conocimiento viene lo que sería lo que yo interpretaría como la única pieza de la ley que habla de derechos capacitación el ministerio de protección social como organismo rector en coordinación con tales brindará capacitación constante a las parteras mediante cursos charlas diplomados etcétera yo pienso que digamos que esto estaría bien completa digamos que puede decir todo lo que uno pueda aprender está bien en eso sí creo que no hay que ser tan cuadriculado y decir que no pero lo cierto es que pareciera que hasta ahí llegan los derechos no aparece lo más importante su inclusión dentro del sistema de seguridad social el reconocimiento de sus derechos económicos todas lo han denunciado varias intervenciones lo han puesto de presente porque las muchachas no quieren ser parteras porque es que no le va uno bien es decir uno siendo partera pues es una persona linda y querida pero en la olla permanentemente no, no qué bueno que uno también pudiera mejorar sus condiciones de vida entonces hasta ahora no se ha dicho digamos que nada ni trascendental ni especialmente útil y aquí digamos que la técnica legislativa se empieza como descurumbilar porque ya digamos que los títulos de las normas desaparecieron entonces yo los puse entonces el sexto porque fíjense antes tenían títulos obligaciones capacitación registro y aquí en el sexto se les olvidó el título entonces yo dije bueno asociación las secretarías de salud o qué no eso realmente se llama coparticipación o no sé qué las secretarías de salud en conjunto deberán estructurar visitas y reuniones periódicas y formales con las comunidades marginadas para llevar talleres bueno entonces ahí sigue siendo de algún modo obligaciones para las parteras es decir las parteras sigue dando y bueno ya hay en compañía de la secretaría de salud pero si se trata de llegar a esas comunidades y son las comunidades pues de los grupos a las que las parteras pertenecen pues realmente el secretario de salud va a llegar a sentarse y a oír porque su participación pues va a ser bastante poca y luego vienen dos normas que yo no sé si eso es un dicho nacional pero aquí se llama norma oso es decir no es norma que realmente está siendo el oso porque uno dice bueno esa norma ¿para qué está? entonces una de esas es vean esto porque es una norma oso porque eso no hay que regularlo las parteras actuarán de acuerdo con sus conocimientos respetando las tradiciones toda vez que con ellas se garantiza una adecuada prestación del servicio de la madre es decir eso no hay que legislarlo eso es inherente a la actividad que desarrolla la partera y la otra norma oso es porque efectivamente toda ley constitucionalmente toda ley constitucionalmente el legislador profiere sus normas y en desarrollo de una habilitación constitucional el ejecutivo las va a reglamentar entonces esta es otra norma oso porque dice el gobierno nacional a través del ministerio reglamentará la presente ley cosa distinta es que esta norma lo que está diciendo es mire sinceramente nosotros nos enredamos con esta ley no sabemos qué decir entonces le chutamos el balón al gobierno y eso si es muy grave porque lo que está haciendo es deslegalizando una institución tan importante que para que tenga la entidad normativa que reclama como figura pluralista desde el punto de vista de la seguridad social del servicio de salud y todos los elementos constitucionales a los que hemos hecho referencia realmente debe ser el legislador y no el ejecutivo el llamado a establecer las normas básicas sobre el particular en consecuencia observamos que el proyecto es equívoco en sus contenidos insuficiente en su concepción de la partería y sin finalidad ni norte con lo cual creo yo que habría que salir corriendo y más bien volver a comenzar a través de una normatividad que resulte mucho más consistente y articulada participativamente en fin vamos a la a la conclusión muchas ilusiones pero también muchos claroscuros comencemos por lo pronto con lo siguiente digamos que me sirva un poco del acaloramiento que hubo hace un rato siempre a los funcionarios del estado nosotros solemos darle palo entonces las señoras muy bellas pues aguantaron el palo pero si algo si se puso una evidencia y es que este caso de la partería es uno de los casos lindo hermoso importante divino pero es una de las manifestaciones de la dificultad que tiene articular la igualdad digamos que la igualdad convencional con la diversidad no es fácil aquí digamos que yo le he visto un defecto a este foro y es que casi todos estamos de acuerdo y nos parece divino esto aquí debe haber venido un cicuta es decir un enemigo de esto no por tarado ni por enloquecido sino digamos que por cientifista era necesario ir un cicuta porque es que así es que se crea el diálogo nacional porque si no pues hablando todos contentos y queriéndonos pues nos imaginamos una realidad a la que no nos vamos a enfrentar en el momento en el que querramos desarrollar efectivamente el proyecto y eso porque se da porque si es difícil articular una idea común de igualdad que si se necesita en las sociedades sobre muchos puntos frente a la diversidad y la diversidad no solamente frente a esa igualdad sino la diversidad interna y aquí se vio cuando hablaron las señoritas urbanas entonces la pregunta yo hice esa pregunta y les dije bueno pero cuente eso porque uno no sabe que es lo distinto que es lo bello entonces usted habló del silencio y de que no oyeran a nadie vino entonces doña Rosmilda Rosmira Rosmilda dijo bueno un momento entonces pidió el micrófono y dijo bueno en nuestra tradición a nosotros si nos gusta que haya la música el ritmo la familia ajá el de jaleo entonces hay diversidad al interior de la diversidad no es una cosa tan fácil y seguramente si se va a regular eso entonces que digan bueno y que entonces se respeten determinadas condiciones básicas de higiene por ejemplo pero alguien diga no es que no hay como unas manitas juntas estoy inventando pero puede ser que una comunidad haya considerado que la mejor manera de sacar la cabeza del nene sea con unas manos juntadas de tierra o de flores o de algo que tradicionalmente vaya en contravía de la tradición de otra comunidad entonces no solamente la diferencia con el mestizo a mi me da oso que acá los que no somos indígenas ni negros nos digamos blancos nos ridículo mestizos mestizos formados en la cultura occidental no es solamente esa diferencia sino la enorme diversidad que existe al interior de las prácticas relacionadas con las parteras en las distintas comunidades y según las heridas y según la historia y según los traumas y en fin todo lo que genera diversidad por otro lado entonces derechos claro reconocimiento empoderamiento visibilización y responsabilidad eso es un asunto duro a mi me contaba el profesor Soto que el rector claro todo el mundo digamos que todos tenemos unas gafas entonces el rector es digamos que un maestro en la responsabilidad entonces lo primero que pensó bueno y dijo bueno y si pasa algo ¿qué? porque uno dice incorporarlas al sistema de seguridad social perfecto hay que hacerlo pero pasa algo una cosa terrible muere el bebé se explota la mamá no sé entonces como ya forma parte del sistema de seguridad social ya no es una lucha de voy a vengarla y voy a ponerle la mala hierba y la mamazola y la no sino ah usted es de algún modo representante del estado entonces yo voy a ir a llorarle y a reclamarle al estado por el incumplimiento de un deber o por el incumplimiento incorrecto de un deber en la prestación de servicios de salud eso es así entonces eso ¿cómo va a ser? eso también hay que reflexionarlo y parte de la discusión y de la participación viene en línea de tenemos derecho a pero ¿cómo vamos a jugar en términos de responsabilidad? ustedes me imagino que las tienen muy claras y son maravillosas pero cuando las cosas se institucionalizan también hay que pensar en la institucionalidad de la responsabilidad y además aquí entonces digamos que esto es lo único que digo porque si no habría perdido toda legitimidad el doctor dijo una cosa muy importante y por ahí alguien también lo dijo esto es una discusión que realmente es de paz entonces yo no yo no soy madre yo como que autoridad moral voy a hablar de eso pero bueno pero y además creo que esto es una discusión que además se debe ampliar porque aquí todas esas fotos de la mamá linda, feliz nace, feliz pero es que hay muchos partos de hijos no deseados hay muchos partos de hijos no deseados hay horriblemente muchos partos donde no está ese papá lindo y feliz atrás es decir es que yo ahorita me imagino que como todos los que nos sensibilizamos con la música etcétera yo decía ¡qué belleza! pero es que casi no siempre es así o sea no hay papá porque el papá no está el papá escúsenme señores fue un pipí y ya eso fue todo y nunca más apareció entonces creo que como cumplen una función también pueden cumplir una función que aquí puede ser muy odiosa pero la sentencia 355 del 2006 que hizo referencia a los casos en que por lo pronto debe ser reconocido como un derecho a la libertad sexual y de reproductiva es decir uno de los casos de aborto en esa sentencia se trajo a colación que en Sudáfrica las parteras también apoyan los procesos abortivos y eso también hay que contemplarlo yo me imagino que eso es odioso porque ustedes son unas unas acompañantes de la vida pero no todas las mamás son felices no todos los momentos de alumbrar o de quedar embarazados son felices entonces todos esos elementos deben ser tenidos en cuenta porque como estoy segura que no hay seguridad social en salud para parir tampoco hay seguridad social en salud para abortar y en ese orden tenemos que decir digamos que ciertamente el camino y aquí responde digamos a su preocupación joven el camino es muy largo es larguísimo el rector Inestrosa el gran Adriano de esta universidad que se nos fue a la que esté por allá flotando decía en la clase de obligaciones una cosa que yo digamos que la entiendo 20 años en la historia del mundo no es nada es mucho es toda la vida en la vida de los individuos entonces yo me imagino que a usted le da desaliento pensar que usted tiene 20 años y en los próximos 20 años no va a haber una ley suficiente y uno dice ¡qué desgracia! y alguna de ustedes dijo que se iba a morir y no iba a haber una reglamentación es cierto pero todos estos procesos de transformación de inclusión de reconocimiento ciertamente son lentos eso no da ilusión pero por lo menos calma o estaría llamado a calmar la ansiedad que producen la falta de reconocimiento debe ser en todo caso debe ser por lo demás un proceso participativo donde estén todos las parteras los médicos obstetras científicos esto no puede ser un diálogo entre los que estamos de acuerdo las comunidades las autoridades públicas porque es que debemos tener en cuenta lo siguiente ¿por qué las autoridades públicas son a veces un poco cuadriculadas? porque están sometidas a una cosa que en derecho se llama el principio de legalidad y el principio de legalidad ata el principio de legalidad amenaza porque si usted no cumple con la legalidad hay un poco de delitos que lo pueden sancionar entonces si uno hace un soñado un hippie un bello pues en el momento en el que alguien quiera atacarlo por haber incumplido un protocolo tiene la herramienta normativa entonces el cuadriculamiento de los funcionarios públicos no es porque sean unos cafres bueno hay algunos sino porque están sometidos al principio de legalidad y en esa medida digamos que no tienen la discrecionalidad para incumplir los protocolos o los mandatos normativos a los que están sujetos debe ser en fin un proceso inclusivo de otras perspectivas y de otros problemas y en ese orden será posible quien sabe cuándo la inclusión en el derecho pero paralelo al lento proceso de la inclusión del derecho yo creo que la profesora usted de la profesora del Brasil cuando contó algo acá dijo algo muy importante de pronto usted doctor mexicano perdóname eso no me son los nombres ustedes dijeron una cosa muy importante esto digamos que cuando actúa el derecho a veces el derecho actúa antes que la sociedad pero las más de las veces el derecho actúa cuando la sociedad está ahí entonces el proceso de lo del derecho y de la armada del derecho y de que el doctor Baena nos vaya a ayudar y todo eso es mento pero mientras eso se va dando el trabajo social de visibilización social de publicidad de dar publicidad de contar las historias de hablar eso de las bellezas que tienen de hacer publicaciones no costosas ahora en el internet se puede hacer mucha publicación hacer mucha utilización y redes sociales para que la gente se dé cuenta de que eso existe les cuento para cerrar yo la de Olga Lucía me dijo promueva entonces yo le mandé a mis amigas y la única que me contestó me dijo ay que pesarlo no puedo ir pero que es una partera esto para mostrar que digamos que el acompañamiento la presión social que pueda tener el proceso legislativo debe darse desde la sociedad como usted lo mencionó que la misma sociedad no este nicho de personas maravillosas que se han reunido acá sino la sociedad de los estudiantes en general permitan digamos que dejen ver que esto es parte de nuestro patrimonio una de las herramientas de la seguridad social en salud y un conjunto de derechos y responsabilidades que la sociedad reclama hagan parte del sistema normativo gracias le damos gracias a Magdalena Correa por su tan nutrida y y que y dadora de luz también intervención bueno ahorita tendríamos como unos 10-15 minutos de preguntas no sé si alguno del público yo quería decirle a las partidas yo soy la del interés cultural de la elección patrimonio y en la posición de Marieta me pareció muy interesante como ella ya hay unas cosas del derecho claro pero al final dijo vamos igual antes de conseguir todas las las que pudiéramos con el interés es el reconocimiento de eso como valor cultural y de alguna manera nosotros estamos trabajando con las parterias para que sean incluidas las áreas y digamos que el valor que tiene el proceso que estamos haciendo que también es largo pero un poquito más cortico que el otro es eso y eso no se queda es el bien así aparte del el en términos políticos es muy poder hay alguna otra intervención entonces tenemos uno dos alguien más entonces el ministerio añadir a la disposición doctora y hablar de derechos de la protección de salud diría que el sistema de protección social donde están las parterias que tienen derecho a atención el sistema genere una protección que todos nos escuchan los todos los no había pensado en eso en los programas que tiene el gobierno de esos fondos de atención cuando no alcanzo por eso hay circunstancia a cobijar a cobijar y demás sería una manera también de incluirlas de alguna forma tarea del ministerio de trabajo y la otra parte es reconocer ya lo dije antes reconocer la actividad social como una actividad económica que debe generar unos ingresos unos ingresos como lo dice la OIT dignos y decentes que les permitan vivir de manera adecuada y no como lo dijo la doctora de arriadas o en la olla gracias buenas noches bueno mi participación es un poco más romántica hollywoodense que debido pues a mi profesión y al concepto que tengo frente a todo el tema que se ha tocado hoy acá en esta sesión yo soy psicóloga y ahí me adhiero mucho a lo que decía Sócrates frente al parto y frente a la función de ser partero pero no partero bueno Sócrates es partero de conocimiento ustedes parteros de vida y los psicólogos parteros de psique igualmente doloroso me adhiero mucho a la condición que ustedes están viviendo hoy frente a ser el baúl de los recuerdos o frente a los hacer herejes dentro de la dinámica social que estamos viviendo actualmente porque yo trabajo un aspecto de la psicología que ha sido muy olvidado bueno ni siquiera olvidado que nunca ha sido reconocido y es la psicología profunda o un punto más un poco más radical la psicología transpersonal ante todo quiero reconocer la importancia del parto para la psique no es solamente yo creo que ustedes todos lo tienen clarísimo no es solamente la importancia de nacer porque voy a nacer por parto natural porque voy a tener otras condiciones físicas sino que a mí me impacta mucho lo que la doctora Sueli habla de nacer como campeones precisamente porque desde la psicología transpersonal hay un psiquiatra checo que se llama Stanislav Grof que habló de las matrices perinatales y la importancia que tienen estas para el desarrollo psíquico a través de la vida entonces la importancia que tiene que yo tenga un parto no solamente el parto el hecho de ser un hijo deseado planeado y todo lo que no ser un hijo producto de una noche de tragos de una noche de sexo loca sino de llegar al mundo con toda la fuerza de unos padres que desean pero adicional a eso también la posibilidad de nacer con esas condiciones de ser campeón campeón porque luché por la vida porque liberé mi adrenalina para pasar por todo el tracto vaginal porque desarrollé en el momento del parto se desarrollan ciertas conexiones sinápticas que es muy importante para el desarrollo psíquico no es lo mismo la persona que ha nacido por parto natural o por cesárea pues porque es que ahí es cuando yo empiezo a lucharme la vida y si yo me empiezo a luchar la vida desde el momento del nacimiento pues eso me va a poner es como el mapa y que permite un mapa yo saber por dónde voy a caminar y saber si me voy a perder o no me a perder en la medida en que yo nazco por parto natural muy probablemente voy a tener otras condiciones psíquicas para la vida voy a lucharme voy a tener una capacidad mucho más amplificada para enfrentarme a los problemas voy a lograr ser un campeón y no voy a estar insatisfecho con lo que pasa y buscando precisamente continuamente todo lo que puede teniendo búsquedas a ver si algún día puedo ser feliz o puedo estar satisfecho con respecto a las necesidades entonces yo me sumo desde un pedazo como a esa parte que ha estado aislada por no ser lo convencional por no ser lo tradicional no lo tradicional no por no ser lo que estaba al lado científicamente porque yo creo que esto también es un problema de ciencia sino que también me uno a la posibilidad de luchar ¿sabes? 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 ser partera de niños de vidas pues me consuegue totalmente pero además me uno a las causas de uno y me uno de una vez a la situación porque finalmente creo que esto es si empezamos a unirnos como todo en la vida lo que decía lo que decía Magdalena con respecto somos muy pocos pero realmente hay que incluir otras instancias que nos puedan debatir que nos puedan controvertir que nos puedan decir no estamos de acuerdo porque es ahí donde se construye el conocimiento entonces somos muy pocos acá me da mucha tristeza saber que frente a estos temas donde viniera que alguien hablar de neoliberalismo de corrupción seguramente se llena pero como es una cosa que es tan ajena a las condiciones psicológicas que nosotros manejamos pues claro venimos los mismos de siempre es decir se convierten en plenarias de muy endogámicas entonces es importante y yo creo que también es de crear compromisos y es importante saber cómo vamos a trabajar cómo podemos luchar por esto cómo podemos mirarlo desde diferentes puntos de vista una filósofa una abogada una psicóloga un educador de manera que esto nos pueda abrir puertas desde todos los niveles porque es que eso es el conocimiento eso es la ciencia y no podemos tampoco pelear con la ciencia pues porque tiene ciertas directrices arraigadas no es también unirnos a cómo crear ciencia y hacer parte de la vida hacer parte del mundo hacer parte de las condiciones que son tan necesarias para esto que estamos hablando de acá entonces esto en sí mismo es un parto creo que lo que está pasando hoy es eso es un parto y aprovechemos un poquito pues como de los mayas estamos en un cambio de conciencia en un nivel tenemos que asumir otro nivel de conciencia entonces hagamos ese parto y luchemos por hacer ese parto pues porque realmente es difícil y dar a luz a algo no es fácil entonces me uno a ustedes y me encantaría hacer parte de lo que ustedes puedan construir y de lo que pueda construir con ustedes gracias mi nombre es Emerita Becerra de San Andrés he sacado una conclusión de este espacio muy bueno gracias David y aquí al compañero esto hay que ponerlo en la cátedra afrocolombiana de manera transversalizada y les digo porque de manera transversalizada porque esto tiene que coger salud medio ambiente todo porque el ambiente del pacífico no es el ambiente de San Andrés no es el ambiente de Cartagena y no es el ambiente de Bolívar y sucesivamente son ambientes diferentes costumbres diferentes somos afrodescendientes por el genotipo pero somos culturas diferentes y manejamos también el sistema de parteras que se ha perdido y queremos rescatar y para rescatar esto tiene que ser a través de las instituciones que los jóvenes y niñas cojan conciencia de su cultura a través de esta importante expresión cultural ancestral milenaria entonces es un momento que podemos aprovechar coyuntural con la cátedra afrocolombiana que el doctor aquí se va a dar la pela y se va a llevar unas buenas líderes porque no lo vamos a dejar solo cuenta con San Andrés Providencia y Santa Catalina y yo le tengo dos líderes buenas que manejan todos los proyectos de ley afro ya yo aquí le di los datos al amigo porque esto lo vamos a sacar adelante no se va a caer me encantó lo compromiso y la sensibilidad de la gente me encantó lo compromiso y la sensibilidad de la representante del Ministerio de Trabajo en Brasil ya a muchos años portamos esta relación que no es fácil no es fácil pero usted está acá escuchando todo y se posicionando de esta manera es muy importante quien está más acostumbrado a esta lucha de luchar lucha política por minoría por grupos como de las parteras sabemos cuánto es difícil eso la felicito y me siento muy bien de estar acá escuchando quiero decir que esta señora de los derechos me ha encantado profundamente en Brasil hacemos dos proyectos de ley lo primero si nosotros conocessemos ustedes con esta ponencia con esta clareza de llamar la atención la conciencia para los verdaderos derechos no teníamos perdido tanto tiempo ahora estamos con un segundo proyecto empacado que no va adelante no va adelante porque hay muchos no está bien no está bien vamos a hacer en el próximo año un congreso internacional vamos a llamar a usted para hablar con traducción simultánea por favor porque usted me ha encantado de la misma manera con la misma intensidad porque así es posible que las personas informadas de las personas desinformadas puedan venir muchas gracias desde el año que es la educación que te gustaría que te hablas por terminar rapidito para para los señores que lo coloques lejitos lejitos de tu boca ya gracias yo creo que tengo por lo médico una pasión un amor de muchísimos años la mayoría de mi formación chamonélica como la bacteria chamonélica así de médico con las bacterias chamonélicas ancianas en las montañas y con las chamonas de mayas de la zona de la maya y todo año en México y cambiamos en los botones hacemos muchas cosas como la bacteria yo tenía una que haya marcada ya ya para volver a ir a llevar donde tengo un espejo de la droga porque hacemos un trabajo de todas las informaciones de parteras tradicionales de muchos lugares del mundo para montar las informaciones para las otras parteras para ver que nos encontramos y nos encontramos en los botones de la droga culturas diferentes que tenían diferentes pero lo espíritu es lo mismo lo espíritu es igual en el pero no voy a India no voy a reparte de manera porque voy usar este para hacer una realidad con América Latina empezando por México y lo que me ha hecho cambiar de idea y de plan en todos los médicos decidieron que las mujeres habitando toda la ciudad también en la ciudad que las mujeres que tengan un pacto de riesgo van a usar una bolsera si una bolsera de color roja no roja no roja en portugués roja 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 si y para que estas mujeres que usan esta bolsera no van a usar las parteras las parteras que ven las embarazadas con esta bolsera no así todas las embarazadas de las ciudades tampoco se han aceptado mira creo que el tiempo de mar de rosas en México ya no está tan de rosas ¿no? creo que tenemos que empezar a a a preservar para que no se pierda o que ya se ha conquistado tantos años que es una referencia para la América Latina yo me acuerdo que algunos años pasados yo andaba por alguna ciudad de México el día en los hospitales escrito así cuartas fuera y la puerta de la entrada diciendo vengan embarazadas tener sus partos acá no vamos cobrar nada era una concordencia con las parteras y eso para mí era muy rico mira estaba llamando las mujeres para el hospital porque las mujeres no ian para el hospital ian procurar las parteras y los médicos estaban la puerta y la mano vengan 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 no vamos cobrar nada este tiempo parece que está pasando en algunos casos vamos hacer un avión por médico un grupo de 10 personas parte de Ecuador parte de viajado viajado siempre acompañado se va una un avión viajado que hace un curso de los Brasil y también parte de Ecuador y parte de Guatemala y de Mirna de México vamos caminar mucho más de Brasil somos 10 personas vamos por ser países que hacemos noves con parteiras tradicionales para ayudar a la comunidad en asociaciones para enfrentar estas percepciones que me parece que la América Latina está empezando a volver a un nuevo tiempo de institución entendemos que está muy atenta para entender lo que ya contestamos de México por ejemplo aquí es una referencia no podemos pedir eso por favor no podemos permitir que la medicina nueva medicina porque son nuevos médicos no son los médicos son los nuevos médicos que están haciendo esta campaña perversa en entender respetuosa a la cultura de la traducción para evitar que las mujeres porque no pueden hacer y ahora se sienten como una granita de cosas y no hay que hacer vamos a hacer eso en 100 países en América Latina de esta vez porque ya tenemos Colombia tenemos Brasil ya tenemos Argentina Uruguay listo cierto después vamos a hacer un documento de esta diámetro toda vamos a hacer una película un documentario con parteiras y un documento escrito firmado por grupos de parteiras de este país Guatemala Ecuador El Salvador Nicaragua Bolivia en fin México y vamos hacer un documento para la mitad de de año llevar este documento para la OMS en Nueva York para pedir que la OMS repita lo que ha hecho hace cuatro años pasado diciendo que los países que tienen parteiras están más están reduciendo la mortalidad materna y decir que repito solo queremos eso que de aquí es esto para que los gobiernos de los países repitan que las partidas organizadas puedan cobrar y llegar como organización social de la sociedad civil y cobrar para el gobierno una postura ética responsable y al mismo tiempo que podamos trabajar las dudas quiero decir que la experiencia fue maravillosa muy linda pero no ha visto mucho hablar de las materias ha visto bastante hablar que los hospitales los médicos están buenos buenos ricos necesitamos eso también pero queremos saber más de cómo está esta interrelación entre las materias y los servicios de los sistemas están encontrados con un libro gracias de hecho les comento que el gobierno aún está muy involucrado tenemos un mínimo peso de los costumbres de los pueblos etcétera y hay cosas que se vienen a dar en lugar de un poco calificado que a veces no vamos a entrar pero por supuesto es como esto que no lo estamos utilizando es que ya estamos seguiendo no son los indicados pero lo 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 bueno vamos paso a la intervención de Agustín y Aiden Aiden voy a pedir el favor de que sean muy cortas las intervenciones porque ya van a ser las 7 y media de la noche y nos sacan del auditorio si bueno yo voy a ser muy muy cortico porque en realidad ha sido un día con mucha riqueza y yo pues me he aprendido mucho y ha sido una una discusión que ha tenido muchas aristas porque son muchas voces diversas desde la práctica tradicional de la partería desde el estado desde la academia entonces este ha sido un diálogo muy enriquecedor y nos vemos tentadas y tentados a decir muchas cosas pero yo voy a decir un par de cositas que tienen que ver con la relación con la cátedra ¿no? lo que decía la compañera de San Andrés que esta es una temática transversal que le le debe debe tocar una vena fundamental a cualquier esfuerzo de empoderar visibilizar y empoderar al pueblo afrocolombiano que en el fondo es el propósito principal de la cátedra hacerlo a través de un espacio académico entonces pensaba yo que por un lado la conversación ha trascendido ha ido mucho más allá del interés particular de la cátedra ¿no? y pues enfocó mucho más en la importancia de la partería y las implicaciones políticas y en términos de políticas públicas etcétera y no hablamos mucho de de la relación con la cátedra y es porque es un tema que va mucho más allá de la cátedra pero a la misma vez tenemos que ver cómo relacionar una cosa con la otra y hay hay muchas maneras de hacerlo ¿no? que y como decía Sueli cuando presentó las parteras son las guardianas de las sabidurías afrodescendientes e indígenas todo el tema de de la ciencia popular que primero lo planteé ellos luego lo plantearon las parteras urbanas y que fue fue a través de toda la conversación ¿no? y la la importancia de desarrollar otra manera de producir y valorizar conocimientos y prácticas de de sanación y prácticas de de reconocimiento cultural prácticas médicas etcétera y en ese sentido me parece que es importante y voy a voy a reconocer un una la los pequeños debates que hubieron y los momentos de alta tensión dentro del día que no debemos tener una visión romántica de lo que es un diálogo de saberes inclusive a mí no me gusta el término diálogo de saberes a mí me parece que tiene más sentido lo que me decía un intelectual aymara en Bolivia una vez que estábamos hablando a propósito del tema de la descolonización de la universidad tuvimos un gran foro organizado por el viceministerio de educación superior de Bolivia nos decía un intelectual aymara que era más que un diálogo de saberes un tínco epistémico un tínco es una fiesta aymara que comienza con una pelea y termina de una manera armónica y yo creo que es importante el reconocer las diferentes posiciones de poder que estamos no es lo mismo una ministra de salud o un director de una ONG que un grupo de parteras que están buscando empoderarse sobre todo si son afrodescendientes e indígenas entonces yo creo que hay que reconocer esas desigualdades en el diálogo en el cual entramos para producir un diálogo real en el cual terminemos con una horizontalidad que es lo único que va a permitir que real y efectivamente haya lo que Boaventura de Sosa le llama una ecología de saberes donde nos vamos a sentar con un cierto nivel de igualdad a producir algo nuevo y transformativo entonces me parece que esa es una de las premisas de la cátedra y claro este es uno de los diálogos de saberes que van a ocurrir pero hay muchos otros saberes que van a estar representados aquí saberes filosóficos saberes culturales de otro tipo etcétera entonces esto es un bello inicio para la cátedra pero hay muchas otras cosas que vamos a hacer que tenemos que hacer para que esta cátedra verdaderamente se convierta en un espacio de diálogo múltiple y un espacio para la descolonización del poder y el saber que es lo que planteó el grupo Ubuntu y es lo que se está planteando como proyecto para la cátedra y claro para que eso sea así en la academia tiene que haber una sintonía una relación real y permanente con las fuerzas vivas del cambio que son los movimientos sociales las comunidades etcétera entonces ese planteamiento de sociedad civil que acaba de hacer Suelia me parece fundamental y para que haya una sinergia real entre todo este proyecto de nueva humanidad que siempre ha sido un proyecto afro por la deshumanización que hemos sufrido históricamente y ese es el proyecto de las parteras este proyecto cultural ético político de conocimiento etcétera que se ha planteado con tanta elocuencia hoy debe integrarse más activamente en el movimiento social afrocolombiano entonces es un reto no solamente para la academia es un reto para el movimiento y en ese sentido el trabajo que está haciendo ACO es un trabajo fundamental y le aplaudimos el esfuerzo que han hecho para organizar este diálogo muchas gracias yo quiero felicitar el espacio que ha arrojado muchísimos elementos para la construcción del documento que ya presentaron o para alimentar el que ya está y para la lucha que llevan las parteras que creo debe ser una lucha no solamente en el pacífico sino en lugares como el que yo propongo en Palenque de San Basilio una sola mujer hay una sola partera y yo creo que todos los palenqueros que han nacido hace 40 años nacieron con esa sola señora y nadie le ha hecho un homenaje nadie le ha sacado una cámara una señora olvidada olvidada en Palenque entonces creo que es una lucha de todas y todos pero yo quiero llamar un poco la atención y no ser tan romántico en la iniciativa que se tiene en el Congreso y quiero llamar la atención en el hecho que si no no precisamos que la ley que se presente y que el problema de las parteras no está desligado del problema del modelo económico en el que vivimos vamos a construir o va a salir de ahí una ley que sea funcional al sistema de salud en el que está muy inmerso que es un sistema de salud que antes que importarle la salud de la persona le imposta la cuestión económica si no tenemos eso claro se construye una ley y se puede institucionalizar el trabajo de las parteras pero que no sea funcional al trabajo de las parteras sino al gobierno y a las instituciones entonces yo quiero como que llamar la atención en ese punto y no ser tan alegre salir del espacio porque vino una señora y dijo tal cosa no yo quiero llamar la atención en eso porque hacen una ley funcional a los intereses económicos como está todo el sistema de salud hoy y las parteras siguen siendo parteras y no va a funcionar prácticamente nada y quizás sea mejor volver a lo que se tenía antes entonces yo quiero como que llamar la atención en ese sentido Bueno una sugerencia para un tema para la cátedra de afros y es si no lo han contemplado que es posible que lo haya contemplado incluir el tema de conocimiento de derechos fundamentales en el trabajo la normativa nacional internacional de protección a comunidades afrocolombianas el desconocimiento es causa de vulneración no nos conocemos nos vulnera entonces es esa recomendación y un poquito lo que decía aquí el compañero para terminar ese proyecto de ley que se presente debe contemplar un artículo capítulo que diga que toda la parte laboral y de trabajo hacia las parteras que gozarán de un ingreso como debe ser el ingreso quien lo pagará a través a través de qué subsidios cómo será el régimen pensional debe quedar claro y otra parte que tampoco pues le he dicho es la parte de riesgos laborales no sé ahí si estoy ignorante qué riesgos pueden en el ejercicio de la profesión bueno se me ocurre ahora algo por ejemplo una infección en sida por el manipuleo de pronto entonces cómo la cómo la protegería el sistema con una situación de estas gracias tranquila hola bueno nada yo solo quería agradecer reiterar el agradecimiento con el que partimos este creo que es una familia la que está aquí consagrada hoy agradezco al Ministerio de Cultura por su presencia también aquí esto como lo decía Magdalena es un proceso y un proceso largo si no que lo diga Soparupa que lleva 30 años trabajando y bueno hay muchos de los que están aquí presentes entonces hace un tiempo invitamos al Ministerio de Cultura a atender un poco el llamado de las parteras respecto a ver cómo protegemos y preservamos el saber tradicional de esta comunidad y ya hace más de un año han estado trabajando en un diseño de un documento técnico que ya dijo nuestra colega del Ministerio que van a presentar para patrimonio en ese sentido quisiera simplemente reiterar la invitación a parteras a médicos a psicólogos a senadores a digamos todo el colectivo que está aquí hoy también a la institucionalidad a la universidad a los ministerios al Ministerio de Trabajo a todas las instancias que digamos hacen posible que la sociedad sea cada día mejor y reiterar el compromiso de la Fundación Aqua con la comunidad de parteras tanto del Pacífico como del Caribe y invitarlos a continuar en esta etapa ese es un proceso y ojalá haya compromiso político compromiso institucional y compromiso personal en avanzar en esto que hemos emprendido hoy creo que la discusión ha sido bien enriquecedora hay diversidad de posiciones y eso es mucho más positivo que negativo entonces es simplemente convocarlos a eso avanzar en esta línea el debate de esta tarde ha sido muy ilustrativo y efectivamente la experiencia de hace tres años de la primera ley que se planteó y que se archivo es una experiencia más y ojalá podamos continuar en esa línea dando un poco de siendo más eficientes en los diálogos internos para poder construir cada día una mejor sociedad gracias no me queda sino darle gracias a Dios de nuevo por este día y esta tarde agradecerle a todos y a todas que han tenido a bien hacer ese aporte a este proceso de verdad que esa exposición que hizo aquí esta mujer me dejó súper emocionada un camino muy grande a seguir aquí nuestro senador que se va a dar la pela y así créanme que vamos a estar con toda la disponibilidad para acompañarlo apoyarlo donde usted nos lo permita y donde tengamos que estar compañera cuente con eso y yo quiero pedirle acá compañero señor de México que cuál sería con todo lo que nos ha mostrado en esta tarde seguirnos aportando más a Colombia a esta asociación de parteras o esta red de parteras con todo eso que ya ustedes tienen cristalizado allá el doctor David Soto Peratriz y todo su equipo de verdad muchas gracias la universidad por brindarnos este gran espacio al ministerio a todos a todas de verdad no me canso y no terminaría de decirles muchas gracias sé que ahora rato hubo de pronto un medio impasse allí pero eso es bagaje del momento de la acción del stand porque es que muchas veces uno inconsciente o conscientemente pisa un callito o hay que pellizcar para que el otro diga no me pellizque como es la vaina como es que y entonces desde allí ya viene como que uno a saber más que es lo que esa persona está pensando y nos manifiesta por haberlo pisado entonces créanme lo que pedimos disculpas de pronto y no lo interpreten de otra manera sino es que esto es para eso estos espacios son para eso bueno bien saludado y bienvenidos usted sabe que cada quien si entonces yo siempre digo política religión y conducta es respetado de cada uno cada quien respeta todas esas cosas entonces el trabajo es muy largo y yo considero senador que el proyecto es como revisarlo si usted ya lo pueda sacar de donde está revisarlo y no decir que se pierda todo lo que ya haya escrito es como mirar que nos sirve que podemos aplicar de allí en área de avanzar si vemos y ahí lo decía si tengamos que dejarlo allí e iniciar de nuevo con una con toda una información nuestra que salga desde nosotros porque lo que tiene el proyecto fue que no lo trabajamos nosotras no se contó con qué queríamos nosotros y cómo lo queríamos entonces si en estos momentos haya que decir bueno cómo queremos vamos a construirlo arrancando de cero yo creo que no habrá y con todo el aporte de que en este día aquí se ha brindado entonces de verdad muchas gracias y aspiramos muy pronto volvernos a ver con todos y todas fue muy bueno oír todas ustedes son muy especiales muy bueno a continuación a continuación vamos a hacer las reflexiones finales del evento por parte del grupo de estudios afrocolombianos Ubuntu les agradezco que se sienten los últimos cinco minuticos bueno primero primero que todo les queremos gracias 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 si no hay Vargas que nos cite Jusel exactamente o sea realmente para recicladores nosotros de pronto lo que nos ofende es que nos vayan a quitar el negocio ellos va a pasar como con los dios de presidente que se fueron apoderando de la industria del reciclaje en Bogotá entonces pues del presidente anterior pues está bien que también los ricos aprendan a reciclar nosotros 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 los de filosofía lo hemos hecho toda la vida y nos hemos enriquecido de esas grandes cosas que han dicho estos estos autores y tal vez el último comentario es que si yo creo que hay sujetos colectivos si lo hay en la medida en que uno se reconoce como un como una multitud de los mismos por ejemplo un caso que ilustra mucho es que antes se le decía a otro es que este es un pobre marica perdón por la expresión pobre y resulta que eso fue logrando otra semántica se pudieron hacer llamar por ejemplo gay y uno se reconoce con otro y con otros y se crea una subjetividad colectivamente en el mutuo reconocimiento y se hacen un sujeto político cierto entonces no es uno pero es pero 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 es una multitud es uno en una multitud entonces yo creo que lo que hay que mirar es como también podemos hacer una multitud una multitud de intérpretes cierto y también de autores como yo creo en parte acogerme a lo que le entendí a Pineda pues en el sentido que hombre hay posibilidad de tener una multitud filosofando y eso cambia las condiciones de posibilidad del diálogo yo quisiera retomar previamente lo de Germán que acaba de decir para decir solo hay una cosa para finalizar y es que yo creo que ese problema del enseñar y el aprender filosofía hoy hay que pensarlo de otra manera porque las condiciones han cambiado radicalmente ya el problema de enseñar y aprender filosofía no es un asunto simplemente de un maestro con unos alumnos en un aula de clase yo señalaría brevemente cuatro cosas ya una la toqué hay una apertura a nuevos sujetos filosóficos la filosofía ya no es el espacio de unos pocos privilegiados la filosofía es un bien público abierto a todos independiente de sexo de edad de condición religiosa de posición social etcétera lo primero que uno necesita para ser un buen maestro de filosofía es entender la filosofía como un bien público abierto a todos y reconocer que hay muchos sujetos filosóficos hoy en día lo segundo es que hay nuevos escenarios la filosofía ya no solo se hace en las aulas universitarias se hace en muchas aulas desde la educación primaria pero también se hace en las calles y se hace en las empresas y se hace en muchas partes hay nuevos escenarios que habrá que seguir explorando por supuesto la red es un escenario fundamental el tercer elemento es que por eso mismo las prácticas filosóficas hoy son mucho más amplias Germán también lo tocó al comienzo hoy en día el que se dedica a la filosofía no está condenado a ser maestro tiene muchos espacios para trabajar en el mundo de la cultura incluso en la empresa en el mundo editorial en ciertas prácticas filosóficas nuevas como prácticas de asesoría filosófica en ONGs entonces hay muchos hay muchas prácticas filosóficas y hay distintas formas de aprendizaje filosófico determinadas también por si se trata de espacios formales como un aula de clase de colegio de universidad o si hay hay también una serie de espacios digámoslo así no formales de discusión filosófica en muchos colegios se hacen foros en muchas partes del país se hacen olimpiadas de filosofía pero también hay muchos espacios informales las calles el cine etcétera en donde se puede hacer filosofía de muchas y de muy novedosas filosofías